Gonzalo Vial y Manuel Olivares, contando a Payador y Ratoma. Hoy queda número 2, Asociación Santiago Poniente, el criadero Las Callanas. Hoy los clientes José Tomás Mesa y Diego Vial, con Pando Rupa y Puro Gallo. Hoy queda número 3, Asociación Santiago Poniente, el criadero Las Callanas. Hoy queda número 4, Asociación Santiago Poniente, el criadero Las Callanas. Hoy queda número 5, Asociación Santiago Poniente, el criadero Las Callanas. Hoy queda número 6, Asociación Mateo, el criadero Las Callanas. Hoy queda número 6, José Gutiérrez y Sebastián Meiza, contando a Diputados de Sobrinón. Hoy queda número 6, Asociación Mateo, el criadero Los Altos de Castillana, con los pilotes Cabellini y Alfonso Ávila tanto a Candelaria y a El Mamora Collera número 7 Asociación Los Líneos del Treadero Miranda con los clientes Gonzalo Vial y Manuel Olivares con tanto a Remolienda y Vastrera Collera número 8 Asociación Santiago Moniente del Treadero La Callana con los clientes Coseto Manteza y Sergio Emilio Vial contando a San Pedro y Rodolino y Collera número 9 Asociación Santiago Moniente del Treadero La Callana con los clientes Gonzalo Vial y Jesús Yañe contando a Miedo Regalón y Nombre Padre Procedan más cabalas por favor Apejando las ruñeras a las espalizadas de la Villadero alto de la espalda a la casera del curador zona de postules de batería completamente este grado por favor y el de Aborado y el de Aborado hasta el Marro en la Cierrx y los clientes y el de Aborado en el Cuerpo Gracias por ver el video. Gracias, gracias. 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 Cero mundo. Gracias. 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 Derecho. Derecho. Llega, la cara, solo punto. 3 puntos buenos 4 puntos buenos 8 puntos buenos con el tanto término al primer animal de la serie criaderos Coyera número 9 Asociación Santiago Poniente El Criadero La Callana con los filetes Gonzalo Pian y Jesús Yañez tanto a Tieto Regalón y Doble Padre ¿Cuánto es el IVA? 111, 25, 24, 25, 25, 25, 25 todo bueno todo bueno ¡Cero punto! 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 ¡Cero! 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 ¡Cero punto! 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 Ya después es el guaso, valiente del guaso bueno, lo que guíes y los te regas, padre de nuestra bandera. Guaso chero, nado y altivo, orgulloso de mi tierra, tanto por ti campurino. Guaso, ya soy guaso, soy el alma de mi tierra, mis sangre corren sus ríos, en mi llaman y todas las penas. No aguanto que no en el gol, ni que nadie... ¡Qué punto bueno! ¡Qué pobre si alguien lo dirá, mi nombre se llama Chiré! ¡Qué pobre si alguien lo dirá, mi nombre se llama Chiré! ¡Chiré! ¡Qué pobre si alguien lo dirá! ¡Beach! collera número 2, la asociación Santiago Poniente, el criador de Rascayana, con los clientes, José de Montreza y Diego Fial, con el cantón, Rupa y Puro Gallo, y era más 6, punto bueno, a la puerta del criador de Rascayana, ahí a Rascayana, se volvieron, ahí a Rascayana, en seguida, ahí a Rascayana, a la huente, última collera, el segundo animal, punto bueno, pero bueno, Y el amor ha pegado Los anhelitos de la vista Y el amor ha pegado Pero un dos Bello amanecer Bello amanecer El caballo se abrió La zona de postura Salomundo Un punto malo Ahora corrido Un punto malo Corre Coñera Número 3 Asociación Santiago Boniente El criadero de las callanas Con los clientes El que va a decir bien Y los abiertos de allí Contando a Filacoles Y mandadoso Miracol Ocho Un punto bueno A la puerta El criadero de las callanas Criadero de las callanas De los hermanos El criadero de las callanas Enseguida Última bollera Segunda alemán Punto bueno Y el criadero de las callanas Y el criadero de las callanas Con los hermanos En mi manco Coradero Contento Se siente el hueso Alzando su pecho Arguido Orgulloso De su tierra De su cama Con querido Orgulloso De su cama Con querido De su cama 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 La pongo juntas, la fría. La pongo juntas, la fría. La fría, la fría. La fría, la fría, la fría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cero punto! ¡Buenos puestos! ¡Cabra la gorrilla! ¡5,5 y 6! ¡Buenos puestos! ¡Ya aquí vamos! ¡Buenos puestos! ¡Buenos puestos! Asociación Santiago Poniente Ya estamos, vamos corriendo Corre Coñera número 8 Asociación Santiago Poniente El Criadero Las Callanas Con los clientes José Tomás Mesa Y Sergio Mirubial Santa Santa de Botolini El Ajo en 8 puntos buenos A la puerta de Criadero Las Callanas Última carrera, el segundo animal El Criadero. Llevo, llego, llego, llego Llevo, llego... ¡ize! ¡Vale, tobo, lleno! ¡Vamos! 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 ¡Cero punto! 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 con Palo Vidal y Jesús Yañe con tanto al viento de carlón y doble padre llegan con ocho puntos buenos punto bueno mi corazón es el fiente me hace triunfa el cerebro mientras te voy conmigo por lo de... pero punto porque yo te necesito como aguacero en un año seco ay 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 que me abro la fecha de rubio que la tierra está de fiesta y hace salud con la lluvia que la tierra está de fiesta y hace salud con la lluvia con la lluvia con la lluvia 3 puntos bueno ¡Oye, el centro de la cara, dos puntos malos! ¡Oye, el centro de la cara, dos puntos malos! Con esto hemos dado término al segundo animal y el resultado final de la serie es el siguiente. ¡Oye, el centro de la escena, dos puntos malos! ¡Por circumstance, dos puntos malos! ¡Oye, el centro de la escena, dos puntos malos! ¡Vamos, hay el centro de la escena, dos puntos malos! ¡Madreруls,31! puntos buenos. Segundos campeones de la serie Coyera número 9, Asociación Santiago Poniente del Creadero Lacallana, con los clientes Gonzalo Vial y Jesús Yañez, contando a Nieto Regalón y Noble Padre, con 10 puntos buenos. Terceros campeones por orden de lista Coyera 4, Asociación Santiago Poniente del Creadero Lacallana, con los clientes Gonzalo Vial y Jesús Yañez, contando a Pistolero y Cuiper Lazo, con 9 puntos buenos. Y cuartos campeones de la serie Coyera número 8, Asociación Santiago Poniente del Creadero Lacallana, con los clientes José Tomás Mesa y Sergio Emilio Vial, contando a Sartén y Roto Niño, con 9 puntos buenos. Al desfile de los más cabatazos y fuerte el aplauso a los campeones de esta serie Coyera de Lazo. Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.